...compras del primer día sin IVA del año. Carlos, muy buenos días. ¿Ya hizo usted alguna compra o no? Muy buenos días, compañeros. No he hecho ninguna compra todavía, pero lo que sí les puedo decir es que hace 10 minutos abrieron las puertas de un importante centro comercial aquí en la Avenida Las Américas con Carrera 68. 72 personas con té que entraron rápidamente a hacer sus compras. La imagen, ustedes la pueden observar. Ya hay material disponible, mercancía disponible para que las personas vengan y hagan sus compras en este día sin IVA. Yo estoy aquí con un comprador. Muy buenos días. ¿Me recuerda su nombre? Filiberto Sánchez. Don Filiberto, ¿usted de dónde viene? Vengo de Patio Bonito. ¿A qué hora se levantó? A las 4 de la mañana. ¿Qué va a comprar el día de hoy? Va a comprar una aspiradora. Una aspiradora. Bueno, ¿y en efectivo o con tarjeta de crédito va a pagar? En efectivo. ¿Qué otra compra piensa hacer? No, pues, pero en un momento eso nomás. ¿Y qué opina de que el gobierno haya instaurado hoy un día sin IVA para que las personas se ahorren unos pesitos y también para que se reactive la economía? Pues ojalá que sea cierto que no nos ahorre, pero que no nos lo van a cobrar el día por ahí en alguna otra compra. Ok. Que siga haciendo sus compras y que compre una muy buena aspiradora. Aquí estamos observando la entrada de este centro comercial. ¿Cómo la gente entra con muchas ganas y con mucha ansiedad a hacer sus compras? ¿Me recuerda su nombre, por favor? John. John, ¿qué va a comprar el día de hoy? No vengo a revisar algo de mercado, pero ya no vengo a comprar nada en específico. Nada en específico, un mercado. Muy bien. Este es el ambiente a esta hora. Está muy temprano todavía. Repito, 78 personas entraron al principio y están listas a hacer sus compras en el día de hoy. Hay mucha mercancía. Nos dicen aquí es el parte de este importante almacén. Los dejo con imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias!